Mi nombre es Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, conocido como Pablo Neruda. Gané premio Nobel de Literatura. Soy poeta. Nació en el 12 de julio de 1904. Nací en Parral. Mis poemas más conocidos son. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y odio al caldillo de Congrio, si tú me olvidas.